Seguimos en Venezuela, el Ejecutivo informó que llegarán 450 mil toneladas de alimentos al mes hasta marzo de 2014. Esta operación significa una inversión de 2.500 millones de dólares. El vicepresidente económico del país, Rafael Ramírez, indicó que este gasto dependerá de la reacción que haya dentro del sector productivo. Señaló que el país atraviesa una coyuntura en lo que respecta al tema de los alimentos, que están tomando decisiones y apoyó la postura del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien llamó al ahorro a no pagar precios exorbitantes ni hacer compras nerviosas.